Hoy en Estado Nacional, la inteligencia artificial abre un mundo de posibilidades, pero a la vez conlleva riesgos que ya preocupan al mundo. ¿Cuáles son sus ventajas y amenazas? No es una visión de sustitución del humano por la inteligencia artificial, sino una visión de aumento de las capacidades humanas. 52% de todos los empleos globales podrían automatizarse total o parcialmente de aquí al 2025. ¿Qué significa esto para los humanos? De un momento a otro nos llega una herramienta donde es fácil de usar, la tenemos al alcance de todos y permite la creatividad humana. Expertos ya claman por un acuerdo mundial para regular este tipo de tecnología. Las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus productos sean seguros antes de hacerlos públicos. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Es un privilegio de verdad contar con su compañía las mañanas de los domingos. El día de hoy dedicaremos el programa a un tema que está saltando, casi sin que nos demos cuenta en muchas esferas de nuestra vida cotidiana, pero que está causando una verdadera revolución y transformación en el mundo. Se trata de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece? ¿Cuáles son los grandes riesgos que también ya se vislumbran en el ojo de algunos expertos? ¿Cómo va a cambiar el mundo del trabajo? Y también, ¿cómo toma a Costa Rica la inteligencia artificial? Esas son algunas de las preguntas que saltan cuando se habla de este tema. Para analizarlo desde distintos ángulos, permítame presentarle a nuestros invitados de hoy. Me encanta porque tengo un panel de lujo de expertos. Está con nosotros Luis Adrián Salazar, ingeniero con una licenciatura en informática y una maestría en administración educativa. Él fue ministro de ciencia, tecnología y telecomunicaciones. Fue también director y coactor de una publicación de la Fundación Conrad Adenauer que vio la luz en el año 2020, titulada Inteligencia Artificial en Latinoamérica, que es esta que tenemos por acá. Bienvenido, exministro, qué gusto tenerlo por acá en Estado Nacional. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y a los compañeros que hoy nos acompañan. Muy buenos días para todos. Además, está con nosotros Hernando Segura, el ex-CEO y fundador de Ati Cyber, que es una empresa de ciberdefensa, pero también es director para Latinoamérica de la firma consultora en transformación digital All Rework. Entre sus múltiples experiencias laborales en el pasado, se desempeñó como gerente general de cognitiva en el área de inteligencia artificial con IBM Watson. Bienvenido, Hernando. ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes. Esperemos que sea una conversación bien interesante. No tengo la menor duda, es un tema fascinante. Y para completar el panel, nos acompaña también de nuevo aquí en Estado Nacional el doctor Tomás de Camino Beck. Él es director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Senfotec. Tomás cuenta con un Ph.D. en Biología Matemática de la Universidad de Alberta, Canadá. También con un máster en Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como postdoctorados en Matemática de la Universidad de Alberta y en Modelos Matemáticos de Control Biológico en Penn State University de los Estados Unidos. Bienvenido, Tomás, de nuevo con nosotros. Liliana, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí y con los colegas. Bueno, busqué un panel realmente de expertos porque este es un tema que es sumamente técnico, pero a la vez está brincando en nuestra vida cotidiana y estamos empezando a convivir con ello. Tomás, tal vez para comenzar, ¿cómo podríamos definir qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial en realidad no es tan complicado. Es simplemente el tratar de hacer que las computadoras tengan comportamientos o puedan hacer funciones que normalmente haría un humano, ¿verdad? Incluidas está el aprendizaje, toma de decisiones, clasificación, observación, visión, lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente imitar la inteligencia humana en la computadora. Claro, Hernando. Y una de las razones por las que el tema se ha puesto, digamos, de moda, o se está hablando mucho, es por la irrupción de aplicaciones como el chat GPT y el de Bing, que, bueno, explíqueme, recordemos un poquito qué es y cómo fue que esto nos sorprendió y llegó de pronto al teléfono de todo el mundo. Esto es un camino que ha venido recorriendo la humanidad desde hace algunos años. La inteligencia artificial, se comienza a hablar de ella desde mediados del siglo pasado. Han habido elementos que resolver, como por ejemplo capacidades de cómputo, disponibilidad de almacenamiento y velocidad de transmisión de datos. Pero en el momento en que estamos hoy en día, estos tres elementos son prácticamente infinitos. Yo puedo utilizar la capacidad de almacenamiento que quiera, transmitir a velocidades altísimas, que vendrá más todavía con el advenimiento de redes de 5G. Y los modelos que se llaman de procesamiento de lenguaje natural, que es donde vive el mundo del chat GPT y de Bing y de otras capacidades de la inteligencia artificial en el lenguaje, simplemente maduraron lo suficiente como para que pudieran comenzar a ser útiles para todos nosotros. Es el inicio. En el pasado ya teníamos aplicaciones de inteligencia artificial muy interesantes. Por ejemplo, si uno va al médico y le hacen un ultrasonido, digamos que mi esposa está embarazada y el doctor, el radiólogo, toma dos puntos, la inteligencia artificial hace una medición y hace una sugerencia incluso del peso del bebé. Esas son labores que el médico hace muchos años hacía por sí mismo. Pero hoy en día, con el advenimiento de chat GPT y de aplicaciones en el área del lenguaje, está sucediendo un elemento nuevo que está comenzando a estar al alcance de todos nosotros, los seres humanos, no solo del médico o radiólogo. Por eso es que es tan sorprendente y veremos muchas cosas más muy pronto. Así es, Luis Adrián. Estamos ya conviviendo con esto. Nosotros, nuestros niños en las casas y también en aplicaciones en muchas tareas laborales. Yo creo que es un momento importante porque estamos en un momento disruptivo y los procesos de disrupción normalmente no son lineales y no son exponenciales. Entonces, llega a nosotros, y yo creo que un hito se marca con el chat GPT, porque como lo decían los colegas hace un momento, pues desde hace ya mucho tiempo existe el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, de un momento a otro nos llega una herramienta donde es fácil de usar, la tenemos al alcance de todos y permite la creatividad humana. Entonces, esto hace que se potencie y que en solamente cinco días llegue a un millón de usuarios y ya a inicios de año tenía 100 millones de usuarios. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es que generan la necesidad de poder tener una transformación absoluta de cómo hacemos las cosas, de cómo lideramos los diferentes procesos y sobre todo algo que es esencial, que es un elemento total y completamente transversal a las diferentes áreas del desarrollo económico, político y social que actualmente estamos viviendo. Claro, las aplicaciones son múltiples y quizá algunos de ustedes en sus hogares ya han experimentado con el chat GPT. Esa aplicación de inteligencia artificial con un nivel de acceso gratuito, que hay, porque tienen muchos, hay en este momento otros niveles por paga, pero que igual sorprende ese de acceso gratuito por la forma en que interactúa con los humanos. Se trata de un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en el año 2022 por la empresa OpenAI, entrenada para mantener conversaciones y contestar casi cualquier pregunta, procesando grandes cantidades de datos a velocidades con las que los humanos muchas veces no pueden competir. Esta es una aplicación que ya muchos han visto cómo contesta preguntas y de pronto es utilizado por las personas para infinidad de cosas. Por ejemplo, vamos a ver para que, para recordar si muchos de ustedes ya la han usado, pero si no también para los que no la conocen, la vamos a tener aquí en pantalla, hacer un par de ejemplitos muy, muy sencillos. Vamos a tener aquí abiertos dos modelos de esta aplicación. Uno es el chat GPT y el otro es el Bing de Microsoft. Y vamos a darle una instrucción para comenzar sencilla. Vamos a decirle a esta aplicación, Eres una agencia de viajes, hazme un itinerario para conocer París en tres días. ¿Qué debería yo visitar? Esa que está reaccionando de primera, en la que le hicimos la primera pregunta, es el chat GPT. Y entonces ella, como una agencia de viajes, nos genera un itinerario día por día, donde nos da algunos puntos de interés, museos, jardines, centros históricos. Vean la velocidad con la que está reaccionando. Quizás muchas veces estábamos acostumbrados con este tipo de servicios, mandar un correo, esperar dos o tres días que nos hicieran la respuesta. Tomás, y lo que tenemos es esto. ¿Cómo es que esto logra darnos esta respuesta en segundos? Es un modelo bastante interesante. Es un modelo que en realidad tiene elementos muy viejos, como lo dijo muy bien Hernán, y cosas que son metodologías nuevas. GPT significa Generative Pre-Train Transformer, y ese es básicamente el algoritmo que está atrás generando esto. Hay algo que la gente tiene que tener claro, esto no es una base de datos, ¿verdad? Es que en tiempo real está generando una respuesta, está construyendo, esas oraciones que construye las está construyendo en tiempo real. Y con lenguaje casi humano, ¿verdad? Sí, en la medida que va escribiendo una, va calculando qué es lo siguiente que debería calcular. ¿Por qué lo hace tan bien? Porque está entrenado con todo el Internet hasta el 2021. Eso incluye libros, eso incluye páginas web, Wikipedia, artículos de investigación científico. Y entonces, la sociedad humana ha viajado tanto, por ejemplo, en ese ejemplo, ha viajado tanto, ha creado tantos internerarios de viaje en la vida de todos los seres humanos, que entonces ya es un conocimiento general, que por eso entonces ChatGPT puede generar y construir una respuesta en tiempo real que es coherente, que tiene sentido y que probablemente es muy práctica si alguien de verdad quiere hacer ese viaje. Claro, es un conocimiento acumulado. Vamos a pedirle a nuestro productor Martín que volvamos de nuevo a la aplicación porque teníamos las dos, ChatGPT. Ahora vamos a ver cómo esa misma instrucción la procesa, la otra herramienta, Bing de Microsoft. Eres una agencia de viajes, quiero conocer París, hazme un itinerario en tres días. ¿Qué debo visitar? Ahí vemos cómo ella nos contesta, dice, hola, soy Bing, no soy una agencia de viajes, es decir, está conversando conmigo la aplicación, por lo cual entonces debo ser un poquito más específico y entonces me dice, ¿te puedo ayudar con eso? Le digo sí, por favor. Y entonces vemos ahí cómo reacciona, un poquito más, menos rápido que ChatGPT. Y entonces ahí este no me hace el itinerario como día a día, como me lo hizo la otra aplicación, pero este empieza a conversar conmigo y casi con una conversación a sugerirme lugares donde puedo visitar, qué lugares puedo ir en esos tres días que le estoy pidiendo. Pero también voy a probar otra experiencia con estos dos chats y vamos a ver si nos pueden ayudar en producción. Voy a hacerle otra pregunta que tiene que ver algo con, algo más cercano a mí. Quiero saber, todos sabemos que esta semana la discusión en la Asamblea Legislativa sobre las jornadas laborales 4.12 han literalmente secuestrado la conversación a nivel nacional. Entonces le voy a preguntar, ¿cómo va la discusión de la ley Jornadas 4.12 en Costa Rica? Vamos a ver qué nos contesta la primera herramienta, que es el ChatGPT. Ahí vemos, nos dice, lo siento, como modelo de lenguaje no tengo acceso en tiempo real a información específica sobre el estado de discusión de leyes en Costa Rica o cualquier otro país. Además, mi base de conocimientos está extendida hasta septiembre de 2021, por lo que no tengo información actualizada sobre este tema. Este es un ejemplo, digamos, que no puede servir para todos. Si a un chico en la escuela le ponen a hacer una tarea sobre esto, no le va a quedar más que leer el periódico, ver las noticias, preguntar. Más o menos. A ver. Más o menos. Porque tal vez, este no es un sistema de datos factuales, de hecho. O sea, la idea es que, por ejemplo, si es un tema de discusión, las jornadas de trabajo, entonces un estudiante lo que hace es generar una conversación sobre ese tipo de jornadas de trabajo. Y ese tipo de jornada de trabajo se ha investigado, se ha estudiado en otros países, se ha discutido muchas veces en otros lados. Por tanto, sí podría obtener información lo que significa, lo que representan, si son beneficiosas, si son beneficiosas, etc. Podría ser hasta una investigación comparativa de países. Podría ser hasta una investigación de qué ha sucedido o qué representa este tipo de cosas. Entonces, sí provee información, lo que no es un periódico. Y eso la gente tiene que tenerlo en cuenta. No es un periódico que me va a dar la noticia. No, es una herramienta de chat. Es como decir un libro donde yo puedo conversar con él o con eso o con lo que sea que sea el chat GPT. Y que entonces, si se ha escrito en algún momento en todo lo que hemos escrito, los seres humanos, algo sobre ese tipo de jornadas de trabajo, se va a generar una conversación interesante y por una ruta que pueda ser incluso beneficiosa para un investigador de muy alto nivel o para un estudiante de colegio. Claro, le puede dar contexto. Vamos a ver cómo nos respondería a esa misma consulta, la otra herramienta que estábamos probando, la de BIN, cuando le preguntamos cómo va la discusión de jornadas 4-12 en Costa Rica. Ahí vemos que esta nos da un poquito más de contexto. Dice, en Costa Rica se está discutiendo un proyecto de ley para cambiar el código de trabajo. Esta está más actualizada. Y es exactamente la misma pregunta, Luis Adrián. Entonces, ¿eso depende un poco del desarrollo de la tecnología? Mire, vea. Es que nos da bastante contexto de lo que está pasando en el Congreso. Y ese es un tema bien complejo, ¿verdad? Para poder dar una información actual, ¿verdad? Porque está muy cambiante. Sin embargo, yo creo que aquí hay un elemento. Nosotros estamos en una realidad hiperdigitalizada. Y entonces, lo que no podemos caer, y ahora lo explica muy bien Tomás, es que, o sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando que dejamos a la inteligencia artificial que haga todo y nosotros, simple y sencillamente dejamos de actuar como humanos. Tiene que haber una capacidad de compenetración, de una interacción inteligente entre el ser humano y la máquina en función de poder crear conocimiento. Y la utilización de toda esta capacidad de procesamiento, pues lo que nos hace es hacer un uso efectivo de los datos. Porque al final de todo, todos estos sistemas, además de algoritmos, de modelos de procesamiento, de capacidades, se alimentan de datos. Y la construcción efectiva de esos datos a partir de fuentes, de información y esa interacción humano-máquina, es lo que permite que tengan modelos más asertivos para poder llegar y generar respuestas más inteligentes a los diferentes problemas que tenemos. Este ejemplo que vimos, Hernando, en donde vemos cómo una responde, digamos, se queda cortita en 2021 y la otra sí tiene actualización. Hay una razón por la cual eso sucede. La versión de Bing, en realidad, tiene chat GPT por detrás, pero con una versión más actualizada, que es, no sé si la 4.5 o alguna de esas. Entonces, esta nueva versión tiene un elemento fundamental. Consulta Internet. Ya puede interactuar con publicaciones más al día que están en Internet. Más aún, esta nueva versión tiene la capacidad, a través de APIs, que son aplicaciones o desarrollos tecnológicos, conectarse con desarrollos de terceros. Entonces, para el ejemplo que usted daba al principio de generar un itinerario, uno le va a poder pedir a chat GPT o a Bing que se conecte con alguna agencia de viajes digital y que incluso haga reservaciones en el itinerario que a mí me gustó. O sea, puede generar acciones. Puede generar acciones en el mundo real, lo cual comienza a presentarnos un panorama sorprendente que posiblemente lo habíamos visto solamente en las películas de ciencia ficción en el pasado. La comprensión de un mecanismo de lenguaje que está súper informado, que tiene fuentes infinitas, puede comenzar a darnos la habilidad de incluso interactuar en el mundo real, como por ejemplo, hacer una reservación de una mesa de restaurante en París, porque me gustó ese restaurante y viajaré a París la próxima semana, pero incluso tomar acciones en una planta de producción, en un esquema de transporte de camiones o de planificación de vuelos, o por ejemplo, en una línea de trenes en donde debido al conocimiento que hay del tráfico de las personas, se toma la decisión de agregarle dos vagones o tres vagones adicionales, entonces es un mundo que de nuevo está a la vuelta de la esquina, soluciones de este tipo van a comenzar a aparecer muy pronto, simplemente porque la inversión del mundo en inteligencia artificial está siendo enorme, se ha multiplicado, según algunos analistas, por 14 la inversión de un año contra otro, es decir, hay mucho dinero en desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y todos sabemos que cuando hay mucho dinero en desarrollo de soluciones, aparecerán cosas sorprendentes. Y hay un tema, para complementar lo que decía Hernando, en el 2022 hubo una inversión de 91,9 billones de dólares en temas de desarrollo de inteligencia artificial. 91,9 billones de dólares, con Estados Unidos a la cabeza con 47, China con 13, pero lo que más interesante es acá, es que nosotros, conforme se desarrolla esa sociedad hiper digitalizada, los entornos en los cuales nosotros nos movemos en el mundo físico, con los entornos virtuales, cada vez tienen una frontera más pequeña, ¿verdad?, e interactuamos de una forma en donde nosotros de un momento a otro estamos en un entorno digital, pasamos a un entorno físico y eso cada vez es, cada vez lo sentimos menos, pero lo vivimos más, de ahí que es importante el poder desarrollar estas capacidades en función de que podamos sacar el mayor provecho. Y esto es precisamente lo que nos lleva a los dilemas en los que está la civilización en este momento con el tema de inteligencia artificial. La automatización y esta inteligencia artificial están transformando la forma en la que trabajamos los humanos. Algunos expertos señalan que para el 2025, más de un 60% de los empleos en el mundo serán cambiados por la inteligencia artificial. Así lo señala este reporte de nuestros colegas de La Voz de América. La inteligencia artificial y la automatización han afectado ya a muchas industrias. Por ejemplo, el comercio minorista ha visto un aumento en compras en línea y en la automatización de los procesos de almacén. La fabricación también ha sido transformada por la automatización, con robots que reemplazan a trabajadores humanos en tareas repetitivas y peligrosas. La realidad es que la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos. Tareas repetitivas y análisis de datos complejos están siendo automatizados con robots impulsados por IA en diferentes sectores. En el ámbito de la fabricación, la inteligencia ya está siendo implementada para tareas de montaje e inspección, reduciendo los errores humanos y mejorando su eficiencia. Los chatbots, por otro lado, se están volviendo cada vez más sofisticados y pueden responder una amplia gama de consultas de clientes en el sector de servicio al cliente. En el campo de la contabilidad existen robots que automatizan tareas tediosas como la preparación de impuestos y la contabilidad. Mientras tanto, la IA también está siendo utilizada en el campo legal para robotizar tareas de investigación y revisión de documentos. Por último, en el sector financiero, la inteligencia artificial está siendo aplicada en el comercio y la gestión de riesgos, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos de error humano. Les presentamos algunos datos de estudios sobre el posible impacto de la inteligencia artificial en los trabajos. Un informe del McKinsey Global Institute descubrió que la automatización podría desplazar de 800 millones a 3,7 millones de puestos de trabajo para 2030. El Foro Económico Mundial encontró que el 52% de todos los trabajos podrían automatizarse parcial o completamente para 2025. Y un análisis del Instituto para el Futuro encontró que el 65% de todos los trabajos serán cambiados por la inteligencia artificial para 2025. Pero ojo, no todo son malas noticias. La inteligencia artificial también está creando nuevos empleos. La demanda de desarrolladores de software y científicos de datos está en aumento gracias a la implementación de la IA en diversos sectores. Bien, como vemos, es un desarrollo tecnológico que por lo menos, por lo mínimo, da vértigo, como le escuché decir a un científico en la televisión española. Luis Adrián, y es que esto sugiere, y lo tenemos ya encima, que para países que todavía seguimos sin resolver un montón de brechas educativas, de acceso a la tecnología a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, esto nos puede pasar por encima. Las tecnologías actualmente tienen una convergencia, y eso significa que cada vez funcionan menos de manera hilada. El 5G funciona con inteligencia artificial, con computación en la nube, con ciberseguridad, etc. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el índice de preparación para el mundo digital que se saca internacionalmente, nosotros nos damos cuenta que existe un proceso en donde se valoran temas como de tecnología, personas, impacto, gobernanza, etc. Esto no es un tema que usted puede ver de manera aislada. Debe de verse en la globalidad y en la integralidad de los diferentes elementos del desarrollo de los países para poder dar las capacidades, tanto empresariales como a las personas, de poder implicarse directamente y que esto tenga un provecho en función productiva, en calidad de vida de las personas. La OCDE en el año 2019 se sacó los principios de inteligencia artificial, y ahí usted ve cómo habla de temas como transparencia, inclusión, equidad, etc., que luego en ese mismo año el G20 toma dentro de sus procesos para comercio digital y todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento. Y finalmente, en el 2021, todavía más, la UNESCO genera una declaración en donde lo que hace es que se respete bajo principios éticos todo ese desarrollo productivo y del ser humano a partir de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Pero Tomás, estamos lidiando con esto. Yo les comentaba antes de regresar yo a Televisora de Costa Rica, estuve trabajando en una multinacional que tenía en Costa Rica, tiene en Costa Rica un Share Service Center y donde ya se estaba aplicando la inteligencia artificial para hacer procesos, es decir, se procesaban todos los documentos contables de los empleados en toda América y las personas simplemente tomaban el teléfono, tomaban una fotografía, sus facturas, se enviaban como imagen y ya el desarrollo que tenían era capaz de procesar la información. Esto, por supuesto, tiene impactos en temas de empleabilidad de nuestra población, por decir uno de los riesgos, uno de los desafíos. Yo lo que pienso es que nosotros como sociedad humana lo que hemos hecho es más bien hemos mecanizado al humano, o sea, hemos transformado al humano en una máquina. Y ahora cuando viene una máquina y adquiere o puede desarrollar cosas que normalmente un humano hace, nos deja en jaque. Es decir, lo que hemos hecho es reducir las capacidades de los humanos, que es la capacidad creativa, la capacidad de razonamiento profundo que las máquinas en este momento no tienen, las hemos reducido a procesos mecánicos y ahora, claro, viene un sistema de inteligencia artificial extraordinario que puede hacer esos procesos mecánicos humanos y nos deja en jaque. Entonces, lo que tenemos que hacer es repensar el ser humano en el trabajo. En una organización, en realidad el humano tiene una capacidad creativa, lo que tenemos que devolvernos es esa generación creativa que el ser humano puede, que aunado con la inteligencia artificial, con algo como ChatGPT, es donde podemos, en vez de hacer lo que haría el ChatGPT solo, ahora hacerlo junto con un humano. Y un buen ejemplo de eso, Kasparov cuando perdió con Deep Blue, ¿verdad? Que perdió, la primera vez que perdió en, eso fue en el 90 y algo, 97, una cosa así, él quedó sorprendido, él quedó dolido y él dijo, hizo un torneo que le llamó el torneo Centauro, era un torneo híbrido de ajedrez. ¿Qué quería decir esto? Que podían concursar, competir en el ajedrez personas solas, personas más computadoras o computadoras solas. Y era todos contra todos, de repente era una persona contra una computadora y así. Y en todos los torneos lo que ganaba es la persona más la computadora, no la computadora. La combinación de ambas. La combinación de ambas. Y es eso lo que tenemos que entender, que es un momento extraordinario para que la creatividad humana ahora se supere, que lo que sea puramente superficial y trivial queda resuelto por las máquinas y donde lo que nos hace extraordinarios como humanos sea lo que ahora levante la empresa, levante la educación, levante la cultura, levante el deporte, levante absolutamente todo el quehacer humano y nos transformemos en seres mucho más creativos. Entonces regresar, olvidarnos de que tenemos que ser máquinas y dejemos que la máquina haga lo que haga y ahora nosotros transformemos, volvemos a su humanidad que hemos dejado suelto y la educación lo vemos, ¿verdad? Claro, no es un tema de blanco y negro. Y es que la aplicación de la inteligencia artificial en este momento ya a múltiples actividades sugiere enormes áreas de oportunidad, pero también grandes desafíos que todavía estamos, el mundo está terminando de dimensionar. El siguiente reporte de la televisión española nos muestra algunos de esos ejemplos que ya están sucediendo. La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en la medicina en los últimos años. Se ha utilizado en investigación e incluso en cirugías. Para los expertos será una herramienta imprescindible en el futuro, pero tiene errores y no puede suplir la capacidad de interpretación de un profesional sanitario. Cualquier algoritmo que utilicemos no va a ser perfecto. Muchas de las cosas que producen estos sistemas no son ciertas. No es una visión de sustitución del humano por la inteligencia artificial, sino una visión de aumento de las capacidades humanas gracias a la inteligencia artificial. El diagnóstico siempre tiene que recaer en el personal médico. Creo que hay que ver más ese aspecto positivo, más que el temor un poco de fondo que parece que de repente vamos a entrar en la consulta y nos va a preguntar un robot que qué nos ocurre. Yo creo que eso no va a ocurrir. La tecnología también ha revolucionado la educación. Pablo es catedrático y mientras prepara su clase nos cuenta que utiliza la inteligencia artificial como material didáctico. También sabe que hay alumnos que la usan para hacer sus trabajos. Abrimos ChatGPT, le pedimos una redacción sobre la Segunda Guerra Mundial y en segundos aquí está. En el momento en que los alumnos están generando los trabajos con ChatGPT, se están corrigiendo con ChatGPT, a lo mejor es momento de plantearnos los mecanismos de evaluación que estamos usando. Propone una forma de enseñar que no pueda ser imitada ni sustituida por una máquina. Hay una parte del proceso de la docencia que no es mecánico de absorción de contenidos ni de preparación de contenidos ni de evaluación del aprendizaje, sino de interacción, de comunicación. Y yo creo que ese papel es mucho más difícil que lo haga una máquina. Además de en las aulas, la inteligencia artificial también se cuela en las redes sociales y es un desafío para el periodismo. Hoy en día podemos generar imágenes, vídeos, audios y textos falsos con inteligencia artificial, lo que se conoce como deepfakes. Y por ello creo que uno de los grandes papeles que tenéis en los medios de comunicación es posicionaros como garantes de la veracidad. Fernando, decía uno de los expertos internacionales que hablaba en esta nota que las respuestas no son correctas y todos ustedes coincidían en todavía. ¿Por qué? Bueno, hay muchas áreas de la disciplina humana en las cuales las computadoras han sido ayudas, pero que las capacidades que comienzan a incorporarse de inteligencia artificial les dan nuevos giros que no nos habíamos puesto con calma a prever. Uno de esos es el mundo de la interpretación de las imágenes médicas. Precisamente esa línea genera un montón de retos a la comprensión de cuando un ser humano agrega valor. Y sin ninguna duda el médico radiólogo genera profundo valor en la interpretación de imágenes médicas hoy en día. Sin embargo, ya hay múltiples soluciones de inteligencia artificial. Algunas de ellas nacieron hace muchos años que comienzan a mostrarse mucho más eficaces en la interpretación de una imagen en particular. Por la simple razón de que al alcance de esta inteligencia artificial de interpretación de imágenes médicas hay millones y millones de diferentes imágenes con las cuales puede comparar prácticamente en tiempo real. Contra eso no se puede competir. Sin ninguna duda un ser humano que se presenta, y siguiendo hablando de la disciplina médica, en donde la empatía, la comprensión del dolor del paciente, incluso su capacidad de comprender y guiarlo en un camino extendido, es algo que una computadora nunca podrá tomar su lugar. Las computadoras no sueñan, dice alguien por ahí, todavía. Pero estamos a las puertas de un cambio significativo en disciplinas como la medicina, como los temas legales, los abogados están sin ninguna duda observando como grandes capacidades de inteligencia artificial pueden comenzar a tomar labores que han sido hasta el momento repetitivas, por ejemplo, la redacción de contratos. Hoy en día un robot con capacidades de inteligencia artificial puede redactar un contrato legal mucho más rápido e igual y en algunas ocasiones mejor que el mejor de los abogados. Entonces creo que la aproximación que sí lo dice muy bien en el video es comencemos a entender cómo mi humanidad de la mano de el expertise de la inteligencia artificial puede crear una sinergia y el uno más uno es más que dos. Ese es el secreto. Siempre nos ha costado en Costa Rica y en Latinoamérica. Siempre hemos tendido a decir la forma en la cual venimos trabajando es la que queremos seguir haciéndolo. Así se hacen las cosas. Así es, pero ese creo que es precisamente el reto. Tomás, ya para terminar, antes de irnos a la primera pausa, lo mencionaba el profesor ahí, ¿verdad? No se trata de decir, ah, bueno, es que si los chicos van a entrar al chat, la solución es prohibirles el chat. Sí. Bueno, de hecho, ese es uno de los grandes problemas de la educación. No es el chat GPT, siempre ha sido la evaluación. La evaluación nunca ha sido lo que debería ser. No evalúa en realidad el desarrollo humano, el desarrollo de un estudiante. Y ahora el chat GPT nos lo va a generar el choque necesario para que se tengan que cambiar los sistemas de evaluación. Los estudiantes lo van a usar así como los profesionales lo están usando. La idea es ahora, bueno, hagamos mucho más interesante la experiencia educativa. La interacción entre docentes y estudiantes tiene que ser una experiencia única, que es irreemplazable por una máquina. Y dejemos que las máquinas hagan lo que puedan hacer ellas bien. Y en eso consiste en hacer esta nueva, y claro, nos va a replantear un montón de cosas. Porque, por ejemplo, el mismo contrato legal, si lo puede hacer una máquina, entonces, ¿para qué estamos haciendo contratos legales? Para eso usamos blockchain, unos números y listo. O sea, que la redacción misma de un contrato es totalmente superflua. No es necesaria, porque lo puede hacer una máquina. Entonces, ¿para qué los estamos construyendo en el primer lugar? Entonces, nos tiene que replantear un montón de estructuras, desde la educación hasta lo profesional, que tenemos que cambiar esas estructuras. No banear o esperar no sé cuánto tiempo para usar inteligencia artificial. O, como la Unión Europea pretende, ¿verdad? Que entonces, de tener de alguna forma los fondos de investigación para inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es reestructurar nuestra sociedad con una oportunidad única para dar un salto importante y transformarnos en otra cosa. Y aquí en Costa Rica no debemos seguir esas corrientes. Nosotros tenemos que generar un plan país probablemente para ver cómo utilizamos estas tecnologías para mejorar lo que estamos haciendo en este momento en el país. Así es. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial. Y al regresar, la seguridad de los datos, la ética de las empresas frente a las implicaciones morales de esta tecnología y también asuntos legales son algunas de las preocupaciones frente a la inteligencia artificial. ¿Cómo las enfrentamos? Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza.teletica.com Escríbanos, nos interesan mucho sus críticas, opiniones y sugerencias de temas que quieran que tratemos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre inteligencia artificial. Y es que ante las grandes oportunidades que esta nueva tecnología ofrece para transformar la fuerza de trabajo e incrementar la productividad de las empresas y los procesos, surgen también en el mundo grandes preocupaciones. Una de ellas es la seguridad. En Europa este es un tema en el que ya se empiezan a ocupar algunos países como Italia. Como nos muestra el siguiente reporte de la Deutsche Welle alemana. ChatGPT está probando ser de gran ayuda para aliviar la carga de trabajo de muchos profesionales. Es capaz de escribir desde e-mails hasta solicitudes de empleo con currículum y carta de presentación incluidas. Con un pequeño detalle, el chatbot guarda todos tus datos. Preguntas, respuestas, informaciones personales y de facturación pueden acabar en manos de terceros. OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, recoge grandes cantidades de datos, al igual que la mayoría de empresas tecnológicas. Según sus políticas de privacidad, casi ninguna de estas empresas vende tus datos, pero sí que comparten regularmente tu información personal, por ejemplo, con sus socios o sus proveedores de servicios. Y cuando sus bases de datos son hackeadas, por ejemplo, las consecuencias pueden ser graves. Nuestros datos personales quedan expuestos. El mes pasado, ChatGPT sufrió un fallo en sus sistemas que afectó a las cuentas de sus usuarios y les permitió ver información privada de otros clientes. No solo su historial de chat, sino también información de facturación. El nombre completo del usuario, su e-mail, la dirección a donde llega la factura y hasta los últimos dígitos de su tarjeta de crédito y su fecha de caducidad. Esta fue una de las razones que llevaron a las autoridades italianas a prohibir ChatGPT en todo el país una semana después. Pero veamos cómo maneja exactamente OpenAI los datos de sus usuarios. ChatGPT recoge y guarda el texto que escribes, incluso si borras una conversación. Además, el ChatBot puede guardar información sobre el dispositivo que utilizas. Puede tratarse de datos de localización, como tu dirección IP, por ejemplo. El programa también puede recopilar datos sobre nuestro uso de las redes sociales y vincularlos a nuestro número de teléfono o a nuestro correo electrónico. A los ChatBots se les da muy bien conversar, porque claro, están diseñados para eso. Pero el modo conversacional puede llevarnos a dar más información de la que queremos. Las empresas de inteligencia artificial dicen que nuestros datos personales se utilizan para mejorar sus servicios. Y esto, claro, puede ser cierto. Pero cada vez que interactuamos con un ChatBot, se añade a nuestro perfil un poco más de información personal. Y no es difícil deducir que uno de los primeros usos de esta información es para bombardearnos con anuncios dirigidos. Porque Microsoft, por ejemplo, ya ha anunciado que está pensando en poner anuncios en Bing Chat, que utiliza la tecnología ChatGPT. Mientras OpenAI afirma que cumple la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, Italia declara que nada justifica semejante recopilación masiva de datos personales. La prohibición nacional se describió como una medida temporal, lo que significa que hasta que OpenAI cambie su política de privacidad, los italianos solo pueden acceder a ChatGPT a través de VPNs, es decir, escondiendo el origen de su dirección. Hernando, ¿son estos riesgos inherentes únicamente a la inteligencia artificial, a esta nueva tecnología? No, los riesgos de la seguridad de la información o los riesgos de la ciberseguridad nacieron desde que comenzó a acelerarse el proceso de transformación digital o la aparición de tecnologías disruptivas. En el pasado, si yo iba a un hospital, los datos de mi expediente se guardaban en papel. Sustraer datos de papel era muy complicado, sustraer mil expedientes era imposible. Hoy en día yo puedo sustraer, no mil expedientes, mil millones de expedientes con solo un clic. Entonces, esto no tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con los portillos que la transformación digital abre en la seguridad de los datos, a los cuales Costa Rica ha estado expuesta desde hace algún tiempo y con mucho más dramatismo de un año para acá, después de los famosos ataques en diferentes ministerios e instituciones de gobierno. Entonces, esto no es un tema nuevo. Lo que sucede con la inteligencia artificial es que, como mencionábamos al principio, se democratiza el acceso a aplicaciones disruptivas. Entonces, ya yo comienzo a tener disponibilidad de información que me brinda, por ejemplo, ChatGPT, en donde yo soy un sujeto pasivo y le hago una consulta y me devuelve información. Pero algo que va a comenzar a ocurrir, y yo quiero ponerlo sobre la mesa porque va a ser muy interesante, es que la inteligencia artificial comienza a hacerme a mí un sujeto activo. ¿Qué significa eso? Yo voy a poder utilizar aplicaciones de inteligencia artificial que aprendan de mí y que comiencen, por ejemplo, a contestar mis correos o a publicar en mis redes sociales, es decir, como una especie de avatar o como una especie de asistente digital. Va a crecer muchísimo porque no solamente es tecnológicamente posible, sino además muy atractivo. Qué interesante sería que alguien comience a contestar, digamos que yo fuera un influencer o alguien que vendo en una tienda en Internet, las 24 horas del día de la forma en la cual yo me comporto. Eso sin duda abre mayores portillos de seguridad porque la información que toma de mí, esa inteligencia artificial, puede ponerla en el ciberespacio y alguien puede tomar control. Pero esto no pertenece al mundo de la inteligencia artificial, pertenece al mundo de las nuevas tecnologías disruptivas, en donde el intercambio tecnológico de datos electrónicos comienza a multiplicar la disponibilidad de datos míos y de mi empresa y de mi familia en millones de lugares en el mundo. Es simplemente una consecuencia de eso. Claro, Luis Adrián, sin embargo, por otro lado está también el tema desde la política pública. Por ejemplo, en abril de este año, dos eurodiputados de la Eurocámara, a quienes se les había encargado que redactaran una ley para regular la inteligencia artificial, pidieron a la presidenta de la Comisión Europea y al presidente de los Estados Unidos que convocaran, así se lo pidieron, convoquen a una cumbre mundial para regular el sistema de tecnología GPT. Por otro lado, Elon Musk, el empresario, este es el dueño de Space y de Twitter, y de Tesla, dijo recientemente, se unió junto a varios líderes, y aseguró que debe haber una pausa de seis meses en el desarrollo de este tipo de sistemas, porque él los acusa de que son el chat GPT y el de Bing sistemas entrenados para mentir. Esa es una realidad que está sucediendo. Bueno, vamos a ver, empiezo por lo último. Yo creo que eso es absolutamente falso, o sea, estos sistemas no están hechos para mentir, y además de eso, me parece utópico el hecho de llegar y decir, mire, es que queremos dar seis meses para que no avance el tema de inteligencia artificial, eso no va a suceder, nadie va a parar los procesos de investigación, de desarrollo, de innovación, o sea, eso me parece contrario a cualquier elemento que llegue y genere el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Y por otro lado, el tema de la legalidad. Yo creo que es importante, y mencionábamos hace un rato a la UNESCO, a la OCDE, etcétera, que haya que hacer algunos cambios dentro de los procesos legales que existen, sobre todo en el tema de protección de datos, en el tema de uso de imagen, etcétera. Sin embargo, no podemos, por medio de la ley, frenar el desarrollo tecnológico. Eso podría ser total y completamente contraproducente contra la evolución que estamos sufriendo en el tema tecnológico. Porque, vean, ahora, la semana anterior, salió una ley que va a ser consultada en el Parlamento Europeo para el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial con fines no éticos, como por ejemplo, investigar a las personas cuando se mueven en los parques, o utilizar imágenes para hacer lo que llaman deepfake, etcétera. Eso yo hasta un punto de la personalización que tiene cada uno y la intimidad que tiene cada uno lo veo real. Sin embargo, cuando usted empieza a legalizar procesos que a veces no entienden, porque es que sabe una cosa, el tema es que se quiere ser a veces, en muchas ocasiones, demasiado innovador en la generación de leyes y no saben de lo que hablan. Y entonces, a nivel mundial está pasando mucho que se meten a regular temas que no tienen idea de cómo funcionan, de cuáles son las expectativas de crecimiento, de cuál es el modelo de desarrollo, y deberíamos estar más bien preocupados por utilizar esa tecnología para la disminución de la pobreza, para el combate a la violencia, para el mejoramiento de la educación. Entonces, si una persona que tiene a cargo una empresa o un gobierno no está claro y no entiende el tema de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, pues yo creo que tiene un gran reto en función de hacer lo necesario para que su país desarrolle. Pero lo cierto, Tomás, es que hay un clamor mundial para que... Se ha dicho que los países democráticos reflexionen y definan, por lo menos ese es el llamado que están haciendo en Europa, el sistema de gobernanza y que sea en una cumbre mundial de países que se definan el conjunto de principios preliminares que guíen el desarrollo, control y despliegue de estos sistemas. Y también el presidente Joe Biden ha estado consultando sobre sistemas de rendición de cuentas por el impacto de estas tecnologías en dos temas, seguridad nacional y educación. O sea, es una discusión que está en el ambiente. Sí, y aquí de lo que habla Luis Adrián, aquí hay varias cosas importantes. Lo que hay que definir son políticas, no leyes. Las políticas son de mucho más alcance y representan incluso transiciones y cambios de leyes en el tiempo. Lo que es una ley hoy para tratar de contener algo, no debe pensarse en una ley permanente. Hay leyes que todavía hoy en día en países como Estados Unidos, por ejemplo, datan de la época de la esclavitud y todavía están ahí, no han sido cambiadas. No se trata de ser la ley. Las leyes siempre van posterior al desarrollo tecnológico. De hecho, es difícil hacer una ley para anticipar algo que no ha sucedido. Lo que sí se pueden hacer son políticas, políticas que entonces involucran a todos los participantes de estos desarrollos tecnológicos para tener una visión a futuro, cómo ir transicionando para aprovechar bien estas tecnologías y evitar los accidentes al máximo posible. Europa, Estados Unidos y muchos países no tienen la moral en este momento para decir qué tecnologías usamos o no. El desarrollo de la bomba atómica no fue un desarrollo del ciudadano a la ciudadana, ¿verdad? Entonces, pero el entendimiento del átomo, de la energía atómica, es algo que no se puede detener como muy bien lo dice Luis Adrián. Sin embargo, nosotros como país, nosotros como Latinoamérica, nosotros como cualquier país tiene la oportunidad, nosotros tenemos que decidir cuáles son esas políticas. Puede ser una oportunidad única para desarrollarnos en la dirección que nosotros consideramos que debamos desarrollarnos, indiferentemente, por supuesto en coordinación con otros países, pero nosotros tenemos que establecer nuestra propia política. Para dar un ejemplo, la política de drones, de uso de drones en el país, se apega al uso de drones en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros no tenemos los riesgos de uso de drones que tiene Estados Unidos. Nadie va a tirar bombas con un dron en Costa Rica. Entonces, podemos utilizar políticas diferentes de drones para desarrollar tecnologías asociadas y Costa Rica transformadas en un país único para el desarrollo de esas tecnologías. Eso es lo que tenemos que articular ahora en este momento como país, involucrando a todos los participantes de todos los sectores del país para desarrollar algo mucho más visionario a mucho mayor largo plazo y empezar a trabajar, a transformarnos en desarrolladores de tecnología e inteligencia artificial y no simplemente en usuarios, que es lo que ha sido hasta el momento. Y estamos trabajando en eso, Tomás. Yo que sepa en este momento no. Tal vez en esta discusión, en este foro, y hay personas de academia, hay personas de empresas, personas de varios sectores, que sí estamos preocupados, estamos trabajando y pensando cómo desarrollarlo. Pero a nivel coordinado, en este momento, que yo sepa, no. Perdón, yo creo ahí dos cosas. En este instante, nosotros vemos en el informe que acaba de sacar el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo 2023, habla de que en este momento hay un 34% de empleos que pueden ser hechos por inteligencia artificial, pero menciona que al año 2027 pueden ser el 47%. Entonces, ¿dónde es que está el clavo? Es en poder nosotros crear las condiciones para el aprovechamiento a nivel de educación, de investigación y desarrollo, para poder llegar y sofisticarnos en los productos y servicios que ofrecemos como país para ser más competitivos a nivel internacional, porque obviamente la oferta en mercados internacionales va a ser creciente y cada vez va a ser más diversificada en cuanto a temas apegados a tecnologías disruptivas y en especial a inteligencia artificial. Y estamos trabajando en eso, Hernando. Nos cuesta mucho. Me parece que la propuesta, como dice Tomás, precisamente tiene que ser de largo plazo. Lamentablemente, en el mundo de la tecnología, el largo plazo se acorta cada vez más. En Costa Rica hemos sido de largo plazo siempre, pero eso es una mala noticia. Nuestros modelos educativos que hoy tenemos son modelos educativos que se desarrollaron hace mucho plazo y eso es una mala noticia. El modelo reactivo que nosotros hemos tenido hasta ahora tiene que convertirse en un modelo proactivo. Costa Rica, todos lo sabemos, tiene ventajas competitivas enormes y ventajas comparativas con el resto de la región muy grandes que nosotros debemos comenzar a aprovechar. Hay que revisar los planes educativos de los colegios y de las universidades que sin ninguna duda no apoyan un proceso de incremento de capacidades competitivas que hoy en día hay que tener. Yo me imagino una Costa Rica que desarrolle capacidades de inteligencia artificial. Se puede, lo que pasa es que las trabas que giran alrededor del modelo educativo y también del modelo empresarial en donde nos ha costado mucho fomentar el emprendedurismo y que la innovación y el nacimiento de nuevas empresas suceda, eso nos tiene una enorme traba. No es un problema sencillo de resolver. Tenemos que encontrar los modelos y los mecanismos a través de los cuales todas esas piezas que son muchas se alinean hacia un modelo competitivo que es el que creo que hemos fallado en el transcurso del pueblo. Y es que los retos son muchísimos porque por otro lado está también Hernando el tema de la seguridad y la ciberseguridad, las amenazas que pueden haber con estos sistemas de inteligencia artificial aplicados en malas manos contra la sociedad, tiene un riesgo enorme. Sí, en una comparecencia del presidente de TikTok, que es esta aplicación tan popular a nivel mundial en el Congreso de Estados Unidos, un congresista le preguntó que si a través de TikTok pudiera tenerse acceso al Wi-Fi de una casa y al pobre congresista le llovieron tomates en los comentarios porque pareció una pregunta muy tonta. No lo es. Entonces, nosotros desconocemos cuáles son las prácticas comunes de desarrollos en otras latitudes como por ejemplo China. Es muy posible que desarrollos chinos, que los vamos a ver crecer cada vez más en el mundo de la inteligencia artificial porque son muy buenos, por lo menos en áreas como por ejemplo la interpretación de imágenes y la biometría y esos mundos van a comenzar a permear mucho más en nosotros, vayan a traernos contacto con aplicaciones maliciosas En la empresa en la que yo trabajo, que se dedica a la ciberseguridad, vimos la semana pasada una aplicación de origen chino que se instaló en una empresa y la aplicación comenzó a causar daños de exfiltración de datos hacia afuera sin que nadie lo supiera y fue diseñada en China. Entonces, es muy bueno que se comience a pensar en un tema de gobernanza a nivel mundial. Yo dudo mucho de que esa gobernanza vaya a tocar intereses tan potentes como los que son relacionados con el robo de información sensible, que es un negocio enorme a nivel mundial, es una enorme industria que saca millones y millones de dólares de las empresas que han sido atacadas. Entonces, es un tema que ya hemos visto crecer y continuará creciendo y por lo tanto tenemos que ponerle atención muy cercana. Y otra de las preocupaciones, Luis Adrián, es el tema de los riesgos de desinformación, de ataques a la democracia, porque vemos desde las fotografías truqueadas del Papa con una indumentaria, digamos, imposible de pensar, pero hasta simulaciones de voz e imagen de líderes políticos, de periodistas y de formas de secuestrar ciertos espacios que garantizan la democracia. La tecnología por sí misma, y hace un rato conversábamos sobre la parte nuclear, pues tiene un beneficio desde el punto de vista médico. La inteligencia artificial puede también ser utilizada, y aquí es donde entra la transversalidad en temas políticos, económicos y sociales. Y cuando hablamos de temas políticos, estamos hablando de la capacidad de generar inteligencia artificial para influir sobre el pensamiento de las personas, sobre la generación de criterios de las personas, en poder llegar y generarse sistematizadamente, y además de eso, con sistemas de algoritmos lo suficientemente sofisticados, para crear una microsegmentación de mensajes, en donde a las personas le lleguen mensajes total y completamente direccionados en X o Y vertiente, muy personalizados, que parezcan muy reales, y entonces esto nos lleva a una necesidad, porque esto puede causar todo un impacto dentro del quehacer y el acontecer político y el pacto social que nosotros tenemos. Aquí entra un tema y es, no solamente es importante la generación de capacidades para el desarrollo de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de investigación y desarrollo, sino también el uso y la convivencia en un mundo hiperdigitalizado, en donde como nosotros, como ciudadanos, usamos la tecnología, estamos expuestos a riesgos, podemos validar cuáles son las potencialidades que eso tiene en función de sacar provecho y también cuáles son los peligros que existen en esa convivencia, en donde los entornos digitales y los entornos físicos cada vez tienen una frontera más delgada. Claro, y es que otro de los riesgos que también enfrentamos con la inteligencia artificial son las implicaciones legales, por ejemplo, en el caso de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Veamos este ejemplo en el caso del mundo de la música. Se oculta bajo el perfil de escritor fantasma, pero no pretende pasar inadvertido. Publica una colaboración de los raperos Drake y Weekend. El tema vuela por las redes sociales, llega a las plataformas de streaming. En horas acumula millones de visualizaciones y miles de descargas. Las voces no son auténticas, han sido creadas por inteligencia artificial. El tema se retira a petición de la discográfica, pero el impacto es irreversible, como sus consecuencias legales. Se están infringiendo sus derechos de propia imagen, es posible que se estén infringiendo otros derechos, depende de qué es lo que haga la inteligencia artificial. Y desde luego, si no se indica que no es una interpretación original, también se estaría confundiendo al público y por lo tanto incurriendo en un acto de competencia desleal. Ese es un ejemplo, pero también en este momento llevan ya varios días los escritores, los sindicatos de escritores en Hollywood, de en huelga. Están en huelga afuera de los estudios de cine, de televisión y de producción audiovisual de streamings, por dos cosas. Una, reivindicaciones salariales, pero la otra están esperando o pidiendo a los estudios que prohíban el uso de inteligencia artificial para reescribir guiones o crear guiones nuevos, porque evidentemente si lo hacen a través de inteligencia artificial, dicen ellos, no tendrían que pagar salarios ni propiedad intelectual. Y esa es, Tomás, otra de esas discusiones que surgen a la luz de esto. Sí, bueno, aquí yo creo que lo que cuestiona la inteligencia artificial en este momento es la estructura de la propiedad intelectual, sobre todo en el área de música, ¿verdad? O sea, que representa la autoría, etc. En este caso es claramente un asunto de control, de que alguien tiene la marca Drake y son los únicos que pueden explotar esa marca. Y ese es el pleito. No tiene nada que ver si se parece o no se parece a Drake, porque Drake utiliza montones de tecnología, de hecho en sus canciones, de sintetizadores artificiales, ¿verdad? Hasta la voz misma con tecnologías como Autotune que sintetizan la voz y que cambian la entonación, etc. Entonces el punto... Tomás, perdón, paréntesis, con enorme conocimiento de causa, porque él además de científico, matemático y biólogo es músico. Correcto, sí. Habla con propiedad. Entonces, bueno, definitivamente robarle la imagen a una persona, eso nunca ha sido correcto y nunca se ha visto y eso no va a cambiar, la inteligencia artificial no lo cambia. Claro, por supuesto que ahora es más fácil generar un sistema artificial que se parece a otro real, pero entonces lo que tenemos que sentarnos es a pensar qué es creación en realidad, qué representa decisiones creativas de un artista, que representan decisiones no creativas de un artista. Si yo escucho algo como Drake en este momento y me gusta, me tiene sin cuidado si lo hizo Drake, o lo hizo un sistema de ahí. Hay un grupo que se llama AISIS, que hace canciones tipo Oasis, pero todo con inteligencia artificial. A mí me gusta, me tienen sin cuidado si se aparece en Oasis o no. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque el valor de Drake viene de otro lado, no viene solamente de la canción, sino probablemente de muchos otros elementos que hacen que las personas tengan un seguimiento y apreciación de Drake. A mí en la persona no me gusta, pero a la gente le gusta. Y hay otro montón de elementos que es la humanidad del artista, del interpretador. Eso nunca se va a perder. Y eso siempre yo creo que lo vamos a tener claro. Claro. Se nos está acabando ya el tiempo, así que voy a pedirles a nuestros invitados, creo que este tema, vamos a hacer otro capítulo para seguir conversando de esto, porque se nos quedaron muchas aristas por fuera. Pero voy a pedirles en un minuto una reflexión final, sobre todo considerando cómo como país deberíamos de empezar a enfrentar esto con política pública para que los habitantes puedan disfrutar las ventajas y sufrir la menor cantidad de riesgos. Comienzo con usted, Hernando. Todos los cambios tecnológicos han sido vistos en el momento en que están sucediendo como una crisis. La transformación productiva se vio como una crisis, el advenimiento de la máquina de vapor se vio como una crisis. Siempre se habló de que iba a causar daños profundos en la tela constructiva de las sociedades. Y por lo tanto, el tema de la inteligencia artificial hoy se ve también como una crisis. Yo no tengo ninguna duda de que va a cambiar la forma en la cual nosotros vivimos y trabajamos y nos relacionamos profundamente. Y hay mucha gente que está de acuerdo en que es posiblemente la revolución humana más importante en toda la historia. Hay que abrazarla, no hay que rechazarla. El prohibir el advenimiento de la inteligencia artificial equivale a haber prohibido la máquina de vapor, o prohibir el automóvil, o prohibir el telar. Y todos estos lo que hacen es establecernos en un modelo distinto de trabajo, en un modelo distinto social. Hay que abrazarlo. Pero para poder hacerlo, hoy sí necesitamos un cambio educativo fundamentalmente para mí, que tenemos que comenzar a planearlo con mucho cuidado. Muchísimas gracias, Hernando. Continúo con usted. Señor exministro Luis Adrián Salazar. Muchas gracias. Yo creo que es fundamental que nos demos cuenta que la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas o emergentes tienen una transversalidad absoluta en el modelo de desarrollo de los países. Y estamos hablando del tema político, social, económico. Hace dos años, Pricewaterhouse hablaba de que en el 2030 iba a haber un crecimiento del 14.3% del Producto Interno Bruto Global con temas de inteligencia artificial. Yo creo que esa medición la hacemos actualmente. Debe quedarse corta. Entonces, debemos de tomar en cuenta que para todas las decisiones políticas de desarrollo país, en reducción de pobreza, en generación de empleo, en mejores servicios, la tecnología es un elemento que debe ser fundamental y que debe ser prioritario en esa toma de decisiones de la mano de un cambio en el paradigma y en la forma en que generamos educación para las personas. Todo esto poniendo a las personas y a las empresas en el centro de todos estos desarrollos para tener un mejor bienestar para todos. Muchísimas gracias, Luis Adrián. Concluyo con el doctor Tomás del Camino Beck, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de Zenfotec. Yo lo que pienso es que vivimos en un momento extraordinario y tenemos que aprovecharlo. En este momento, la distancia entre tecnologías de computación física entre nosotros y países desarrollados se ha reducido considerablemente. Hoy puedo tener una computadora tan poderosa como la tiene cualquiera en un país desarrollado. No nos podemos quedar atrás, no podemos quedarnos como consumidores de tecnología, tenemos que participar en el desarrollo de tecnología. Con esto de chat GPT, inteligencia artificial, modelos de lenguaje, etc., tenemos que comenzar investigación y desarrollo en el país para ponernos de tú a tú con los grandes desarrolladores de tecnología de otro país. No podemos seguir continuando siendo consumidores puramente de tecnología y si no tomamos decisiones rápidas, eso es lo que va a suceder. Simplemente nos vamos a seguir transformando en consumidores de tecnología y nunca vamos a ser actores principales en este cambio tecnológico fascinante. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Fascinante el tema. Estoy segura que en el resto del año vamos a seguir conversando sobre esto. Muchas gracias a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!